...intrincar, tenemos una obra de dos hojas de Pedro Friedeberg, a Pedro parece como que le preocupa dejar el espacio vacío, es todo súper barroco y de lo más intrincado. Este es un frutero y al lado derecho tenemos a Gunter Gerso con una pieza pequeña pero muy bella que refleja digamos un paisaje que está formado nada más por figuras geométricas y con una textura, si yo no me desexplicaba, no hay forma más bella del color y de la palestra. Es de una precisión increíble, él fue, él trabajó mucho en escenografías en teatro por ejemplo. Aquí tenemos un maquiscopio de Feliciano Veja, tratando de incluir digamos el arte en unos soportes como muy novedosos, industriales y también para hacer algo como un poquito más lúdico en el tipo de arte, visualizando a través de todos estos lentes. Este cuadro, aquí mi equipo ya me va a alucinar porque siempre les digo que siempre es mi preferido.